Inventario 18BM71755 es un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2016 color rojo Presenta daño en la parte frontal y parte baja del lado derecho Daño también en la suspensión delantera derecha Fascia rota, igual que la parrilla y el cofre, está dañado del lado derecho Cuenta con el faro izquierdo y su faro de niebla El motor está recorrido, está pegando con la pared de fuego Está doblada la pared, la rejilla rota El soporte del motor del lado derecho está roto Cuenta con la batería, caja de fusibles, computadora No cuenta con aceite de motor Sus rines son de aluminio, llantas están desgastadas del lado izquierdo Su parabrisas estrellado, cuenta con quemacocos Del lado izquierdo, ligeros rayones en el costado Calavera está rota, la fascia bollada La fascia trasera Varios rayones del lado derecho Cuenta con su ring de aluminio, su llanta desgastada Interior de la parte trasera, las vestiduras son de piel Interior sucio La puerta delantera está descuadrada Está doblada también la puerta El espejo está completo Interior de la parte delantera Es automático, cuenta con una pantalla de estéreo No original, las bolsas frontales están activadas La de volante y tablero Su pilar inferior de la parte interna Está doblado El estribo también Salpicadera derecha dañada El pilar, como se alcanza a ver dañado El estribo doblado La caja de la rueda también está bollada Suspensión delantera completamente dañada El ring está roto La parte baja, cárte de motor está roto Compresor, la base Están rotos Poleas están rotas también Radiador, condensador dañados Tolva con ventiladores están rotos